¿Es mi familia? ¿No dejándome grabar? ¿Por qué? ¡Mami! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy voy a estar probando unos labiales que me llegaron de parte de boge, cosméticos y la verdad están re que tan bonitos. Hay un sacudo. Les estaba contando que voy a estar probando unos labiales. En este caso estamos hablando de la marca Jolie de boge, que sigue siendo parte de boge, pero se llama Jolie. Así que voy a estar probando unos labiales en barra que prometen durar hasta 12 horas. Así que estoy como muy interesada en ver si esto de verdad funciona. Así que vamos a comenzar con los swatches de los labiales. Y bueno chicas, estos labiales se llaman Forever 12 Hours Lipstick y son de Jolie de boge, como venía diciéndoles. Y lo que promete es durar 12 horas con un acabado semi mate y una aplicación suave y cremosa. Es una fórmula a prueba de agua que contiene vitamina E y efecto hidratante. Dice que es libre de aceite natural y hay varios colorcitos. Así, esta es como su presentación. Y aquí sale como el producto. Y más o menos aquí lo que estoy leyendo en la página web es que tiene un costo de entre 16 mil y 17 mil pesos colombianos. Así que vamos a estar probando esta marca a ver cómo nos va. Así que voy a comenzar con los colores más claritos. Y este se llama Waffle y déjenme decirles, déjenme decirles que me encanta, me encanta mucho. Voy a alejar mi luz porque en mi video pasado alguien me dijo como oye hay mucha luz y no se ve bien como el labial así que voy a alejar mi luz más. Debo decirles que tiene un olor muy ameno, tiene un olor riquísimo. La sensación en los labios es súper, súper hidratante y muy fácil de aplicar. O sea, sí es cierto lo que dicen en la página web. El siguiente color que voy a estar probando se llama Lovely Nude y evidentemente, quiero que vean, es un color como un rosita. No sé, espero que se esté viendo. Creo que miren el color, cómo se ve. Como que me gustas, pero a la vez no. El siguiente color que voy a estar probando se llama Crazy Red y pues evidentemente es un rojo que para mi gusto siento que es un rojo muy, muy potente. Siento que este tipo de rojo se me ven naranjas por mi tono de piel. Así que lo voy a estar probando para que vean que... Para que vean, amor, es que de verdad se me ve naranja, no sé por qué. Wow, este color tiene una pigmentación increíble. De los anteriores, este es el que mejor ha hecho swatch. Aplicación, para ver. Miren, eso es lo que odio como de los rojos. Según yo, según yo, ya está bien. Uy, ya amigas, nuestro rojo es muy fuerte. Creo que en la piel un poquito más oscura que la mía se vería perfecto. Amigas, vamos a hacer la prueba a ver si me unta el diente. Saben que a veces uno se ríe como todo mal y se unta el diente del labio. No, es como que uno se ríe como... Y luego se mira y es como... Amiga. Bueno, después de esa explosión roja voy a estar aplicando otro rojito, pero este se llama Seda Red. Y así es como se ve. Es un rojo un poquito más oscuro. Buena pigmentación. Puedo ver que los rojos son colores potentes en esta fórmula. Listo, amigas. Yo creo que ya estuvo. Y pues como pueden verlo, sí es un rojo un poquito más oscuro. Más como de que va a ir con mi tono de piel. Este color también hace parte de la gama roja, pero siento que es uno de los más oscuros en este caso. Y se llama Fancy Red Wine. Y quiero que lo veamos acá. Este sí es un color muchísimo más oscuro, más amoratado. Totalmente de mi gusto. Debo decirles que sí tiene como ciertos brillitos súper chiquitos. Según yo, ya se ve bien aplicado. Si ustedes en cámara ven cosas, veas que no me sé aplicar todavía bien el labial. Debo decirles que este color me gustaba muchísimo. Si es un rojo vino, está bien, bien bonito. Muy bien, voy a pasar con el siguiente color que se llama Fun Chocolate. Y es como un cafecito. Que lo vean ahí. Es un café lindo, ¿saben? Estoy intrigada por probarlo. Y, amigas, este es el resultado de la aplicación de Fun Chocolate. La verdad, pensé que iba a ser un poquitín más oscuro, pero... me gusta. Se siente suave, es una fórmula bastante hidratante, pero si ustedes se dan cuenta, en el empaque sale como un color súper amamente oscuro. pero en los labios no se ve tanto, así que para que lo tengan en cuenta, si lo van a comprar. Y ahora sí nos vamos a mover al último color que yo tengo de esta colección, hasta donde sé, creo que son 16. entre 16 y 20 tonos, no estoy muy segura. Y, precisamente, este es el último que yo voy a estar probando. Y se llama Magnet Purple. Quiero contarles que este es... Ay... ¿Saben? Yo no sé por qué... Soy como tan de mala suerte, todas las cosas se me caen. Este es uno de los colores que más me intriga. Pero saben que estoy sintiendo que se ve un tris parchudo. Yo no sé si ustedes ven ahí, pero como que cuando lo repaso, el color como que se levanta, no sé. Amigas, me gusta, me gusta mucho la tonalidad, pero no me gusta la aplicación. Digamos que a de lejos, no es como muy evidente este problemita. Pero este color está súper bonito, definitivamente de mis favoritos. Con apreciaciones finales de estos labialcitos, debo decirles que me gustó muchísimo. La fórmula definitivamente es completamente hidratante. Me gusta también el terminado, que es un terminado semi-mate. Sin embargo, sí siento que hay colores que se ven un poquito más mate que los otros. Su aplicación es súper sencilla, es decir, como que no batallas mucho para podértelo aplicar. Estos labiales los pueden conseguir mayormente en almacenes de cadena, como vendría siendo Éxito, Locatel, Farmatodo, Olímpica. Eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado... Espero te haya gustado... Oigan, amigos, me va bien. Espero te haya gustado muchísimo. Te invito a que te suscribas aquí abajito en el botón rojo para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y te invito a que me dejes en los comentarios cuál fue tu labial favorito. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!